Buenas, buenas chicos Hoy estamos en un nuevo video Pero el anterior video que hice Lo corte sin querer Pero Mi amor no quiere comer Vamos a ver esta casita A ver por aquí Pi, 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 pi Pare, pare, pam, 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 pam Uy, Halloween What? Permiso ¿Qué? Wow No mames, wey Esto ya me No mames No mames, wey Quiero entrar en tu piel Papi, papi, papi Casi amiguito No tengo flechas No tengo No tengo Esperate, esperate, esperate Unas flechitas Unas flechitas Nenito Ahí, ahí, ahí Dime que no tengo No, no puedo tener cero Otra flecha Otra flecha Otra flecha No tengo Oh, casi ocho puntos Güey, pero dan un punto Y después no dan nada Yo no sé Si, güey Ay, casi ocho puntos Ustedes vieron que Que ayudaba Que ayudaba un puntillo ¿Verdad, fíjate el cuaderno de mañana? Sí, señor Adiós Ya la hice Ya tra, ya tra, ya tra, ya tra, ya tra, ya tra Ay Ya tra, ya tra, ya tra, ya tra, ya tra Ya tra, ya, ya tra, ya tra, ya tra Bueno amigos, aquí Chicos Vamos a poner a ver si le da Un momento Ay, por favor No, güey Esto no me hace ¿Cómo hacen esto? Miren Me quedé Cinco flechas Y no he hecho nada Este es un jueguito Que toca Tener paciencia Amigos, no sé Es tu trampa O que no sé Porque es que Yo le estoy dando A A A Donde es Y Y nada Bueno, yo no lo sé Es que se me estoy haciendo Ay Güey Bueno, amiguito Si no nos vamos Nos vamos de esta casa No sé, pero nos vamos Si en este número Nos vamos En serio En serio Nos vamos Un momentito Que me voy a llevar Un poquito De cosas De cosillas A ver Esto es lo que se me hace Bastante Vamos Como esto es tanta Tanta Pero tanta trampa Venga Por favor Yoriki Miente se casa No wey Yo me voy a quemar Wey Corre Tengo Muy bueno Ahora Aquí es la entrada No me voy a que se Se salió Uy Uy ¿Cómo va Esta casa Se está quemando? Venga Llegamos Somos bomberos 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 Mentira No soy bomberos Ustedes me hicieron trampa Y yo les voy a hacer trampa ¿Va? Una Corre wey Corre 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 No Esta casa Tiene un rato Wey Yo me voy a ir Aquí Wey Encuentra el mar O algo O sea De mover el pelo Pero Vámonos Es un día muy pesado Me voy para mi casita Bien hermosa Me voy a entrar en tu piel Sin tu papá Pregunta Dile que estás tú muy bien Vamos a practicar nuestra presentation A ver, a ver, a ver Hoy creo que esto funciona así Yo necesito acá Esta escopeta ¿Qué es lo que necesita? Esta escopeta Esta escopeta ¿Qué será lo que necesita? ¿Será que esta es una bala? Pongá Google Pongámosla aquí Pongámosla aquí Pongámoslo aquí Pongámoslo aquí Por la que hay que pegar Disco acá Disco aquí Listo Y esto Aquí a ver si esto puede ser Dict ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.